La delegación mexicana sigue con vida en las pruebas de clavados en París 2024 con los mexicanos Randall Wellers y Kevin Berlín en la prueba de plataforma de 10 metros. La dupla tricolor alcanzó la cantidad de puntos suficientes para clasificar a las semifinales. Los mexicanos lograron puntajes de 460.75 de parte de Randall Wellers que le dio la posición número 6 y con 407.15 para Kevin Berlín para lograr el puesto número 11. Ambos estuvieron dentro de los puestos con boleto a la instancia previa a la final. Su participación continuará este sábado, 10 de agosto, cuando salgan de nuevo a la alberca a buscar su pase a la gran final y pelear por las medallas que México en París 2024 hectáreas tenido buenos números en estas competencias con dos preseas. Los clavados han sido el gran aliado para México en Juegos Olímpicos de París 2024. En la rama varonil, Osmar Olvera y Juan Celaya subieron al podio en sincronizados de trampolín de 3 metros para llevarse la plata. Luego el mismo Osmar Olvera volvió al podio con el bronce en trampolín de 3 metros. Actualmente la delegación mexicana cuenta con cuatro preseas en estos Juegos de París 2024. Dos ganadas en los clavados como ya se mencionó, una más en judo y otra en tiro con arco y se espera una quinta de parte de marco verde que puede ser de plata u oro esto en boxeo.